La siguiente ponencia es de Iñaki Alonso, que viene de SAT Arquitectura. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias por invitarme a Alto Roja. Es un placer volver a estar por aquí. Os voy a contar brevemente, tenemos 10 minutos, 15, 20. Lo que hacemos en SAT, todos estamos hablando de madera, no me voy a extender excesivamente en la parte arquitectónica de la madera, sino una parte diferencial desde nuestro punto de vista, que es la parte de cálculo de análisis de ciclo de vida. Aparte de tener un estudio de arquitectura, que además está transitando y se está transformando también en promotora de proyectos sostenibles, represento a Alecómetro, que es una asociación para la medición y difusión de la ecología en la arquitectura. Empezamos a trabajar en temas medioambientales hace 15 años, prácticamente cuando salí de la carrera, en el 98, estuve trabajando en algún otro estudio y ya en la carrera me di cuenta, a través fundamentalmente de un libro que me encontré un día en la biblioteca de mi padre, sobre los límites del crecimiento, que habréis leído muchos, es un libro del año 71, que escribió el Club de Roma y de alguna manera nos decía que esto era inviable, que después de la revolución industrial el modelo de desarrollo que habíamos creado en la sociedad es absolutamente inviable. Y ahora lo estamos empezando a ver. Pero este libro era del 71, yo acabé en el 98 y prácticamente me he pasado 15 años predicando en el desierto. Pero ahora sí que veo, ahora sí que noto que hay cierta conciencia en la parte medioambiental y hay cada vez más necesidad. Se está produciendo un doble efecto, pues si desde los años 60 y 70 tenemos un movimiento constante, bottom-up de toda la parte de activismo, ecologistas, que vienen desde entonces reclamando una necesidad en construir otra relación con el medioambiente, ahora tenemos también otro efecto más top-down, de arriba a abajo, relacionado con los ODS que contaba José Antonio esta mañana, y la cumbre de París sobre el tema de cambio climático, incluso la encíclica del Papa que sacó en el 2015, son elementos que construyen las instituciones globales a gran escala que están metiendo también bastante presión hacia abajo. Entonces yo creo que ahora entramos en una década 2020-2030 donde todo esto, que ha sido prácticamente muy minoritario, espero que empiece a desarrollarse. Nosotros trabajamos dos partes en el estudio de arquitectura, una parte relacionada con la parte medioambiental y la otra relacionada con la parte social, de cómo podemos introducir al usuario en las tomas de decisiones y en decidir cómo quiere vivir. Y ese es un aspecto diferencial que cuando empiezas a preguntar a la gente, realmente la gente tiene inquietud porque las cosas funcionen de otra manera. A veces hablábamos esta mañana sobre el mercado, el mercado quiere o no quiere, hay muchos miedos, bueno, yo creo que hay mucha gente que sí que quiere. Lo llamamos arquitectura triple balance, arquitectura que construye otra relación con el medioambiente, arquitectura que construye otra relación entre las personas e incluso arquitectura que construye otra relación con la economía. Lo que está en cuestión hoy en día desde nuestro punto de vista son las relaciones, las relaciones que tenemos con la tierra y las relaciones que hemos construido entre las personas. Y un aspecto fundamental es la relación con la economía. Aquí nos estamos peleando con grupos de inversión, con gente que al final quiere maximizar el beneficio a costa de otros impactos sociales y medioambientales. Y la economía creemos que tiene que cambiar y se está transformando. Empieza a entrar cada vez una economía un poquito más consciente, una economía de impacto, una economía colaborativa, una economía circular. Diferentes modelos de economía que llevamos hablando tres, cinco años y que antes no existían. El resurgimiento de todos estos modelos de economía viene a poner en cuestión el modelo económico tradicional que teníamos y a introducir todos esos valores sociales y medioambientales dentro de cualquier inversión o cualquier proyecto que desarrollemos. Entonces, la arquitectura también se tiene que mover en unos contextos económicos totalmente diferentes. Siempre digo que las viviendas ecológicas son más baratas y la gente se me echa encima. ¿Por qué una vivienda ecológica es más barata? Porque tenemos una visión largopracista de la economía. Si sumamos el coste de inversión más el coste de mantenimiento de un edificio diseñado de passive house o que no tiene prácticamente gastos energéticos y estamos produciendo energía renovable, las amortigaciones podemos ir a seis, siete, ocho, diez, doce, quince años, pero un crédito hipotecario lo estamos pagando treinta años. Entonces, ese cambio de mentalidad es fundamental desde nuestro punto de vista. Y hablamos también de una triple relación. Hemos construido una arquitectura excesivamente individualista desde mi punto de vista o el contexto ha requerido entender la arquitectura como un almacén de individualidades y ahora mismo en este contexto de cultura colaborativa el co-working, el co-housing, el co-living, el co-everything está de alguna manera definiendo otras maneras de relacionarnos donde los espacios comunes también tienen que generar otro tipo de relación con las personas. Y los edificios tienen que ayudar también a construir ciudad y a construir unas relaciones diferentes con la ciudad. Esto sería un poco el marco de nuestro trabajo ahora os voy a explicar el edificio que estamos desarrollando en Usera que se llama Entre Patios Las Carolinas y que responde a estos tres valores o este concepto de arquitectura triple avance que os comentaba. Este edificio resume 15 años de investigación en temas de ecología social y medioambiental que prácticamente los hemos podido meter no todos, todos, pero sí un 80 o 90% de los conceptos dentro de un edificio. Y ahora lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer es replicar este modelo en más promociones en Madrid. Teníamos un grupo de gente que quería plantearse vivir de otra manera. Con respecto a lo que hablamos esta mañana no es lo mismo promover que no sabe si hay gente que va a querer estas cosas tan raras a tener ya un grupo de gente de 17 familias con el que trabajar. Cuando empiezas a trabajar con un grupo de gente y abrirles la mente de cómo se puede vivir es decir, el mercado me ofrece Sota Cabello Rey pero si nos planteamos vivir de otra manera podemos construir otros modelos de arquitectura. Este grupo se planteó estos cinco objetivos. Un proyecto en derecho de uso no me voy a extender porque esto daría para horas de debate pero es una cooperativa que no tiene división horizontal no tiene división horizontal por lo tanto el edificio es propiedad de todos y cada uno tiene el derecho de uso de una de las viviendas. Que esté financiado por banca ética lo que os decía de construir otra relación con la economía también tiene que ver con quién me presta el dinero y qué hace el que me presta el dinero. Que el precio esté dentro de un precio mercado 10 euros metro cuadrado que esté construido con criterios ecológicos y que luego además el edificio sea capaz de generar proyectos sociales en el barrio. Estos cinco conceptos bastante ambiciosos desarrollaron el proyecto que os voy a contar. Empezamos las obras en septiembre pero el proceso viene de un proceso de reflexión de casi 10 años de estar estudiando cómo funcionaba el modelo Andel en Dinamarca cómo funcionaban los diferentes sistemas de cooperativas y de cohousing por todo el mundo y hablando entre unos y otros fuimos construyendo un grupo de pensamiento que al final acabó siendo un grupo de vecinos. Esto ha dado lugar a una parte que se sale de la parte de la madera pero quería contaroslo para ver que de alguna manera este contexto y esta gente con la que estamos trabajando nos está pidiendo esto. La madera muchas veces llega a través de una prescripción de un arquitecto yo también la prescribo como arquitecto pero en este caso además de la prescripción del arquitecto llega como una prescripción y una exigencia del usuario final. Hemos generado 15 talleres donde hemos ido decidiendo con todos los vecinos todos los aspectos del edificio. Queremos corrala no queremos corrala queremos corrala al sur corrala al norte queremos esto queremos lo otro nosotros les hacíamos un análisis de las diferentes posibilidades les decíamos nuestra opinión y ellos iban decidiendo queremos espacios comunes aquí y allí muchos espacios comunes queremos una lavandería queremos un huerto queremos fotovoltaica y dentro de toda esta relación de 15 talleres que llevamos y alguno más que nos queda pues definimos a través de lo que llamamos ventanas de participación los criterios básicos del edificio para que responda a sus exigencias de cómo quieren vivir me voy a centrar solo en la parte medioambiental llegamos a la conclusión de que queríamos un edificio Passive House o diseñado con criterios Passive House llegaron a la conclusión de que no lo querían certificar Passive House pero sí que estuviese todo diseñado con los criterios Passive House para nosotros es la certificación que hace un examen al arquitecto y al edificio a través de un blower door y bueno pues certifica que no tienes pérdidas energéticas a través de infiltraciones y demás trabajamos con conceptos de salud ambiental industrialización reciclaje de agua producción fotovoltaica materiales ecológicos y dentro de esta parte de materiales ecológicos una parte que apareció al principio y ha estado y no se ha cuestionado es la estructura de madera y las ventanas de madera los talleres tienen un poco esta esta venta donde nosotros les ponemos diferentes opciones costes económicos de cada una de las opciones y veis los guámetros en verde van votando y se va decidiendo por consenso más o menos qué opción elegir aquí tenía algún vídeo no me voy a enfocar en la parte de la madera esto era un vídeo del proceso constructivo pero entiendo que estáis todos familiarizados y sabéis cómo se construye la obra se ha construido en seis semanas toda la parte de la madera seis, siete semanas con cuatro operarios yo creo que hay una diferencia ahí abismal en el tema de la madera con respecto a otros sistemas de construcción me avisas ¿vale? para mí lo más importante con respecto a la parte medioambiental de la madera es empezar a ser conscientes de cuánto impactan los procesos que generamos no hay proceso industrial en ninguna de las industrias que no genere impacto siempre hay impacto lo que yo lo lo decía por ejemplo cuando hemos hecho alguna casa con balas de paja y nos cuestionamos un poco hacemos arquitectura ecológica bueno todos los procesos impactan aunque hagas una casa con balas de paja tienes un tractor que corta la paja y una empaquetadora que gasta tantos litros entonces cualquier proceso industrial genera impacto y además genera impacto en una serie de categorías de impacto muy diferentes lo que tenemos que hacer es medirlo si estamos ya en una cultura de saber cuánto gasta o cuál es la demanda de un edificio si es un edificio passive house estamos en 15 kilovatios hora metro cuadrado lo que no sabemos y no somos conscientes todavía y es nuestro reto empezar a saber es cuántos kilos de CO2 por metro cuadrado cuesta construir un edificio y eso es un poco el objetivo en el que trabajamos estos datos son de Manuel Guaita catedrático de la Universidad de Santiago que coincidí con él en una charla y contó este dato un edificio de nueve plantas de hormigón emite 500 toneladas de CO2 y un edificio de nueve plantas de madera secuestra 760 toneladas de CO2 al final a través de la construcción de madera primero hacemos que el edificio pese mucho menos si tiene la mitad de kilos va a tener muchos menos impactos al final el impacto medioambiental va asociado a un kilo de material si hay menos kilos va a haber menos impacto y si además en vez del kilo en vez de ser de hormigón es de madera el impacto es muchísimo menor luego tiene una característica que es que se puede desmontar para mí el aspecto de construcción en seco todo lo que podamos para poder desmontar el edificio y meterlo en otro circuito es fundamental y en este caso como os decía esta mañana encima ha habido una compensación económica el hecho de tener un suelo muy malo nos ha evitado tener que hacer un sistema de pilotaje y con una losa hemos solucionado la cimentación por lo tanto hemos podido abaratar mucho la estructura uniendo cimentación y estructura de madera luego hay una parte que a mí me parece clave es que como decíamos esta mañana como convencemos a la gente o como hacemos que realmente se enganche yo creo que como más se enganchan es viendo experiencias a través de las primeras experiencias que estamos teniendo en Madrid que no son cinco o seis edificios los que llevamos construidos en Madrid esas experiencias las vamos mostrando va viniendo la gente a ver las experiencias y eso es lo que está realmente yo creo que transformando las subjetividades y transformando las conciencias de que se puede hacer luego un debate muy importante o que está continuamente entre nosotros es si traemos la madera de fuera yo empecé a trabajar en todo este tema de arquitectura ecológica y hace 12-15 años traíamos las pinturas de Alemania porque no había en España pinturas minerales encontréas pinturas sintéticas pero no había pinturas ecológicas minerales y traíamos las biofa y diferentes marcas de Alemania ahora hay varios o bastantes fabricantes de pintura mineral ecológica en España entonces yo creo que hay que generar esa demanda para que podamos tener oferta y soy consciente que ya hay pensada o para el 2020 o 2021 se va a crear una gran fábrica de CLT aquí en España entonces si no empezamos a construir y empezamos aunque sacrifiquemos el hecho de traerla de fuera porque no tenemos CLT aquí o hay poco CLT que sí que lo hay tenemos que ir generando esa demanda para poder tener esa oferta el otro tema que os comentaba es el ecómetro el ecómetro pues es una asociación con la que intentamos desarrollar herramientas de medición desarrollamos herramientas de medición para saber el coste medio mental de la arquitectura hemos desarrollado una herramienta de análisis de ciclo de vida donde procuramos que hacer sencilla la complejidad de crear un análisis de ciclo de vida y a través de un fichero que trabajamos todos los técnicos todos los arquitectos que es el presupuesto exportado un BC3 en el presupuesto tenemos información de euros pero también tenemos toda la información de mediciones de todos los materiales todas las mediciones en metros cuadrados metros cúbicos o en kilos las pasamos a kilos y a cada kilo le asignamos un impacto medioambiental el análisis de ciclo de vida lo trabajamos en las diferentes categorías de impacto el agotamiento de los recursos abióticos la acidificación del suelo la destrucción de la capa de ozono la eutrofización la formación de ozono troposférico y el cambio climático todos conocemos el CO2 y el CO2 al final es el lenguaje universal el lenguaje con el que nos movemos y que la sociedad cada vez está entendiendo más pero hay muchos otros impactos que van asociados y hay veces que por bajar el impacto del CO2 estamos subiendo impactos de capa de ozono o de eutrofización esto suena a chino todavía el entendernos en los conceptos de impactos que no sean el CO2 cuando hacíamos edificios o los edificios que tenemos construidos prácticamente su impacto medioambiental el 70% de su impacto medioambiental está en el uso porque están muy mal construidos pierden mucha energía y tienen todo su impacto en el uso por eso estamos generando normativas que exijan que los edificios sean energía casi nula es decir gasten menos energía y por eso generamos herramientas o estándares tipo passive house para que el edificio no gaste casi energía que es donde estamos ahora edificios de energía casi nula si ya el edificio gasta muy poca energía el impacto está más repartido puede ser un 50% en la construcción y otro 50% en el uso del edificio el impacto medioambiental pero si hacemos edificios de energía casi nula con electrificados y 100% renovables como estamos haciendo este entre patios es decir un edificio que no tiene nada de combustión va 100% renovable con parte de producción in situ renovable y comparte un contrato a una comercializadora 100% renovable como quiere esta cooperativa el edificio en su uso no tiene emisiones de CO2 no tiene ni una emisión de CO2 en el uso 100% electrificado y la electricidad es parte de producción propia y parte contratada con una empresa de energías renovables entonces ¿dónde está el impacto? en la construcción pero si medimos la huella de carbono de construir un edificio y luego encima la compensamos podemos ir a lo que llamamos nosotros edificios CO2 nulo el objetivo es construir una arquitectura para la mitigación del cambio climático un concepto de descarbonización de la arquitectura dentro del contexto de la descarbonización de la economía y medir reducir compensar la huella de carbono es un poco lo que queremos hacer con entrepatios dentro de la herramienta de análisis de ciclo de vida pues bueno nos damos cuenta que las dos grandes partidas en cuanto a impacto medioambiental de calentamiento global están en las estructuras y en las cimentaciones eso es el 50% del impacto medioambiental del edificio si es el 50% del impacto medioambiental cambiar una estructura de hormigón o una estructura de madera hay una diferencia tremenda aquí podéis ver una comparativa en las diferentes categorías de impacto relacionada con la madera y el hormigón en la estructura y en la cimentación se reducen los impactos en casi todos los las categorías de impacto y luego cuando analizamos un edificio vamos analizando las diferentes actuaciones que podemos hacer las metemos en análisis de ciclo de vida y vemos los diferentes impactos que tienen en todas las categorías de impacto relacionadas con la economía y nos ayuda a tomar decisiones nos ayuda a tomar decisiones muy importantes que es más importante meter un cristal triple aunque tiene un poquito más de impacto en análisis de ciclo de vida pero voy en el proceso de construcción del material y puesta en obra pero luego en el uso me va a reducir mucho el impacto o meter una carpintería de PVC una carpintería de madera al final esto nos va dando bastante información para tomar decisiones en este caso el edificio de entrepatios es una huella de carbono de 2750 toneladas de CO2 esto es una partida importante si se quiere compensar y si quiere ir a un edificio CO2 nulo porque al final los costes de compensación andan en torno a 8 10 12 euros la tonelada o sea que hablaríamos de 25.000 euros en un proyecto de 2 millones y medio de euros de coste en la compensación esto hay que meterlo en esa partida y bueno ver si la propiedad lo lo quiere y luego otro aspecto para nosotros muy importante es que la madera venga certificada yo sé que hay varios de PFC pero nosotros hemos certificado con FSC bueno ha sido un criterio también de los usuarios y bueno uno u otro es importante que la madera venga certificada que tengamos su origen y con esto queremos construir una arquitectura para la construcción de lo común desde una perspectiva de resiliencia el poder hablarnos con los vecinos poder pedirle la sal poder organizar una fiesta poder organizar un evento poder organizar a los niños poder tener un grupo de consumo dentro del edificio donde el productor te trae el producto ecológico directamente al consumidor poder organizarte la vida como ha pasado en el pasado en los pueblos y en muchos sitios nos ayuda a llevar una vida diferente más fácil eso desde la perspectiva de la arquitectura social y desde el punto de vista medioambiental lo que he comentado por eso hablamos de un edificio triple balance que construye esta triple relación entre lo ecológico y lo social ese es el grupo de vecinos que está trabajando y participa en todo el proceso y siempre dicen que nosotros construimos o que ellos construyen no solo para ellos sino para los niños al final los niños son los que van a heredar un poco todas estas maneras de relacionarnos y heredar el mundo que les estamos construyendo y esto era otro vídeo que no se ve porque lo he pasado todo a pdf entonces lo dejo por aquí muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias